Año de 1900 Su mamá se lo decía Rosada esta noche no sale Mamá no tengo la culpa que a mí Me gustan los bailes que a mí Me gustan los bailes Y ahora fue Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Y aún muera la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaires La gente lo va a notar Porque digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar He hecho mano a la cintura Y una pistola sacó Ya la pobre de Rosita no más Tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Listo está en la cárcel Y la preventiva Y la acompaña De Regel